Era un partido muy complicado para levantarnos, porque México se juega bien, tiene un gran técnico, se maneja la pelota. En el primer tiempo nos jugamos como lo teníamos que jugar, con mucha intensidad. Y en el segundo cuando nos calmamos y empezamos a mover la pelota hasta el gol, volvimos a hacer lo que somos nosotros. Y después obviamente con el resultado, la euforia, la necesidad, se hizo el partido como se hizo, pero había que ganar para acomodarnos. Y se acomodaron. Da la sensación, como bien decís, que parece que hoy en el segundo tiempo hubiera sido el verdadero debut de la Argentina en el Mundial. Sí, nos costó mucho, nos costó mucho en el primer partido hacerlo normal, porque hay muchos condicionantes en el primer partido. Muchos chicos que juegan su primer Mundial, su primer partido, el horario, no son excusas, pero no salimos como teníamos que salir. Así y todo, fueron dos jugadas aisladas que no hacen perder el partido, porque tuvimos muchas situaciones que por centímetro no nos pusimos 2 a 0 y el partido hubiese sido otro totalmente. Y sabíamos que hoy había que ganar, que hoy había arrancado otro Mundial para nosotros. Y lo pudimos hacer. Te hago dos cortitas. ¿Alguien que está lesionado nunca podría patear como pateaste hoy? No, no sé por qué se dijeron tantas cosas. La verdad que el otro día se hablaba del tobillo y el tobillo no tenía nada. Y al finalizar, casi al último minuto, me doblé en serio el tobillo. Parece a propósito. Se dijo toda la semana, no tenía nada. Y en el último minuto del primer partido me lo doblé, pero estaba bien. Después entrené normal a la par del grupo, en ningún momento entrené solo. Y bueno, hicimos un esfuerzo que teníamos que hacer. Y la última. Le pediste a la gente que confiara en el grupo. La gente confió y ustedes respondieron. Para Polonia, ¿qué les decís? Lo mismo, ¿no? No podemos bajar los brazos ahora. Ahora es esto. Nosotros lo pusimos así. Tenemos todas finales. No podemos errar. Y la respuesta de la gente sabíamos que iba a ser así. Nosotros también creo que le cumplimos. Y llevamos mucho tiempo juntos de la mano. Y así mejor no se consiguieron. Muchas cosas muy lindas. Muchas gracias, Leo.